Amigo, soy María Bellido Durán. Canto en el grupo musical Flosmarie. Contesto a las preguntas sobre el tema de las localizaciones de nuestros videoclips. Pregunta para todas. ¿En el desarrollo del grupo han pensado tener alguna líder? Si este es el caso, Monserrat o Victoria serían mis escogidas. ¿Y en qué lugar graban los vídeos? Tienen unos planos increíbles. Les pido un saludo a todas. Mi nombre es Daniel. Un fraternal y cristiano abrazo para ustedes. Una pregunta para los dos. Me gustaría saber dónde están grabados todos vuestros videoclips. Parece un sitio muy bonito y me gustaría visitar la zona. Por favor, responded. Soy un gran aficionado a vuestro grupo. Hola, hermanas. Tengo una pregunta. ¿Cuál es ese sitio celestial donde grabáis absolutamente todos los vídeos? Besitos y que el Señor esté con vosotras. ¿Dónde grabáis dos vídeos? ¿Es vuestra casa? ¿Vivís en una finca o algo así? Una cosa que me desconcierta son los escenarios elegidos para la realización de vuestros vídeos musicales. ¿Tienen un significado especial para vosotras? ¿Pensáis que son acordes a la temática de las canciones? Gracias. Mis respetos. Pregunta. ¿El escenario donde grabáis casi todos los videoclips dónde es? ¿A dónde va la puerta de detrás? ¡Qué gran misterio! ¿En qué lugares soléis grabar vuestros videoclips? Un saludo, hermanas. ¡Qué buena edición de vídeo! ¿Las localizaciones donde filman, cómo las deciden? Están incursionando en géneros más progresivos. Amigo, nosotras amamos, queremos, estamos contentas de donde vivimos. Nuestra casa, nuestro jardín, nuestro querido pueblo. Y queremos compartirlo contigo, que también te queremos. Por eso, las localizaciones de nuestros videoclips son lugares excelentes especiales que tenemos en nuestro corazón. Amigo, gracias. Siempre adelante con la fe. Flos Marie. Ven, ven, ven con los vellidos durán, que contigo estarán, y muy, muy, muy feliz serás. Ven, ven, ven con los vellidos durán. Abre todo tu corazón, sona un mundo de fe e ilusión. Nosotros te alegraremos, y siempre te acompañaremos. Ven, ven, ven con los vellidos durán, que contigo estarán, y muy, muy, muy feliz serás. Ven, ven, ven con los vellidos durán.